Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de cambios en las carteras de RoboAdvisor para el mes de abril. Bien, en primer lugar y por contextualizar un poco, el mes de marzo ha estado protagonizado porque la macro ha caído en segundo plano después de todo lo sucedido con las turbulencias del sector bancario. Desde el equipo siempre hemos reiterado la idea de que las probabilidades de un riesgo sistémico son muy bajas ya que la posición que tienen las entidades financieras a día de hoy es mucho más estable, más sólida de la que tenían en 2008. Es por ello que nuestra opinión respecto al sector bancario sigue siendo la misma. De hecho, creemos que después de estas grandes caídas las valoraciones son más atractivas y por ello no mantenemos ningún cambio en el sector financiero de cara a los cambios de las carteras en abril. Bien, y entrando un poquito más en profundidad en las carteras modelo de fondos, los cambios son más testimoniales que grandes cambios. Y es que bueno, por comenzar por los fondos con los que tienen menos exposición al riesgo, reducimos la exposición a los fondos monetarios, en este caso el BNP Euro Money Market y eliminamos de la cartera el Allianz Floating Rate Notes, aunque creemos que en este contexto de mercado no tienen tanto sentido. La exposición que les quitamos a estos fondos la damos al PINCO Euro Credit y al M&G European Credit, que ya estaban en carteras y después de esto aumentamos un poco la exposición. Como cambios más significativos, destacar que nuestros sectores que nos gustan siguen siendo lo mismo, siguen siendo lujo, sigue siendo tecnología, siguen siendo infraestructuras. Por tanto, en esta visión no cambiamos mucho. Sí que es cierto que sacamos el GAM luxury de las carteras, pero damos entrada al PICTED Premium Brands. O sea, son fondos muy similares, pero bueno, sacamos el GAM por riesgos dentro del fondo, que creemos que podrían afectar a la rentabilidad y como digo, metemos el PICTED. Y bueno, por último, en las carteras más agresivas, reducimos un poco la exposición al sector de infraestructuras, rebajando la exposición al M&G Infrastructures y lo premiamos al fondo de Fidelity de tecnología, que ya teníamos en cartera, ya que la tecnología este año está haciéndolo extremadamente bien. Y bueno, por último, y cerrando con esto, las carteras SG siguen el mismo racional. Cambios principales, que reducimos el Allianz Floating Rate Notes y el BNP Euromoney Market para dar más peso al PINCO y al M&G, renta fija de crédito de alta calidad crediticia. Y luego las carteras indexadas, que como sabéis los cambios son trimestrales, bueno, pues de cara al próximo trimestre hemos reducido el mismo racional, sigue siendo ese mismo racional que venimos contando. reducimos exposición al monetario el BNP Euromoney Market y en este caso, pues le damos crédito de alta calidad crediticia a través del fondo de Amundi Index Barclays Eurocorporate Bone de 1 a 5 años. En renta variable, rebajamos la exposición a renta variable global y diversificamos un poco el peso de esta reducción de exposición tanto en Europa como en Estados Unidos. Muchas gracias.